Que me compren un hijo. Vamos a conversar con el gerente de Chupo. A ver la frustración que nos plantea. Sí, pero necesitamos que usted me vaya porque está agriendo también su cuerpo. Yo, si yo no tengo agua, mis hijos se van a morir. Yo prefiero morirme primero. Déjeme morir. Mire, usted no se va a morir, preocúpese. Ahora morirme primero. Las llaves. No traje llaves. No traje llaves. Si quieres, no tengo llaves. Déjeme morirme. Dignado, atado. Ahí estamos. Pintalo y ahí. Está haciendo daño su cuerpo. Yo le dije que Aguala morirme primero. No, no, no. Póreme primero. Eso es lo seguro. Usted no teme por su vida aquí. Aguala morirme. ¿Cómo? ¿Usted se quiere morir por una guagua? No, es por una guagua. Es por la situación. Es por la situación. Es lo único que tengo. ¿Usted está pasando hambre? No, estamos pasando hambre. Estamos pasando miseria. ¿Usted trabajaba en la guagua? ¿Qué tipo de trabajo usted realizaba? Yo meto cantina, vendedora. ¿Entonces usted se...? Un empresario que me destruye. ¿Usted ha decidido encadenarse? Hasta que me den mi guagua. ¿Que Jumbo le dé la guagua? Que Jumbo que me dé la guagua. ¿Cuánto le están dando ellos a usted? 35 mil pesos. ¿Y el valor de la guagua? Más de 350 mil. Bueno, mi gente, ustedes están observando. Este señor ha decidido encadenarse en reclamo de que le devuelvan el dinero, el valor del dinero de una supuesta guagua que le han robado, le han sustraído de aquí del parqueo de dicha tienda. Estamos en vivo desde la tienda de Jumbo de nuestra ciudad de La Vega. Bueno, en la parte frontal de la tienda de Jumbo donde este señor le está reclamando a la tienda que le devuelvan su efectivo para él poder comprar dicha camioneta porque dice él que él está pasando trabajo, que tiene cinco hijos y ese era el sustento de él mantener a toda su familia. Persecución con Papito Forever. Miren. Ahí podemos observar. Ahí. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Míralo ahí. El señor ha decidido encadenarse. Míralo ahí. Miren. En vivo. Repetimos. El señor ha decidido aquí, en la parte frontal de la tienda Jumbo, encadenarse. Y bueno, en reclamo de que le devuelvan el dinero del valor de la guagua que supuestamente le han sustraído del parqueo de dicha tienda. Persecución con Papito Forever. Míralo ahí. Míralo ahí. El señor volvió a ser niño sin el querer. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo Pampers. Míralo Pampers que él tiene. Míralo Pampers. Míralo ahí. Mueve la pasola de allá. Ve de allá donde la dejamos allí. Míralo ahí. Las señoras de la tienda Jumbo. Míralo ahí. ¿Qué tiempo hace que a usted se les... Un año y tres meses, comando, y mi guagua ganaba 1.500 pesos diarios. ¿Dónde por...? De ahí de ese parqueo. Ok. Y me están dando 75 meses. Él está bien tranquilo. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Escúcheme, escúcheme. ¿Y qué tiempo hace que ellos te prometieran este dinero? Eso. Hace como 15 días. Este es lo mismo. Pero porque usted no demanda la tienda, se va a la justicia con la tienda. Pero usted dice que hay unos videos. ¿Usted no ha hablado con un abogado? Pero usted tiene cinco hijos, ¿no le da vergüenza que sus hijos puedan verlo así? ¿Usted podía ponerse un pantalocito corto en un pamper? ¿Cómo uno pibul? ¿Cómo así uno pibul? ¿Unos leones que le hablan mal? Sí, y te sacan para afuera. ¿Y dónde está la llave de los candados, mi don? Eso lo dejé botado para allá, para no arrepentirme de lo que yo sé. ¿Pero la policía anda buscando una cizalla para cortar eso? Bueno, ahí porque no vinieron cuando se lo vayan. ¿Cuándo le sustrayeron? Que grité ahí, coño. ¿Y usted puso su denuncia ahí? Sí, ahí, coño. Digo, cierren. Pero ellos me ayudan. ¿Y dónde está el caso? ¿Dónde está la copia de la denuncia? ¿Para yo poder ir con el gerente de YUMBO para reclamarle un derecho? Todo eso que lo depositaron al YUMBO, la gente, la misma gerente se lo trajo. Todo. Bueno, señor, ustedes están observando, el señor se ha encadenado con PAMPE de adulto. Él está descalzo, en pleno sol, un sol que está radiante, bien caliente. Y estamos en vivo en una tremenda persecución con Papito Forever desde la ciudad de La Vega, en la parte frontal de tienda YUMBO de nuestra ciudad de La Vega, donde él les reclama a la tienda que le devuelvan el dinero del valor de la camioneta que supuestamente les robaron de dicho parqueo de aquí, de esta tienda. Él está haciendo una denuncia, está reclamando, y el señor se ha encadenado. Ustedes pueden observar dos candados, dos candados hasta de buena calidad. Miren la guagua donde él está mostrando. Miren, 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 miren que ataque le está dando al señor, miren. Y él está llorando su guagua en este momento, mírenlo ahí. Mirenlo ahí, estamos en vivo, persecución con Papito Forever, mírenlo ahí. Mirenlo ahí, mírenlo ahí. No, no te viven los hijos tuyos en Guagua, compañero, ya llevo de ellos. Persecución con Papito Forever, tirado, en vivo. Mirenlo ahí. Mirenlo ahí, mirenlo ahí, señores. De persecución con Papito Forever, vamos a esperar a ver las decisiones. Vamos a ver las decisiones. Miren, vamos a ver lo que la policía va a hacer. Mirenlo ahí, miren lo que la policía va a hacer. Le están quitando la cadena. Mirenlo ahí, le están quitando la cadena. Mirenlo ahí. Le están quitando la cadena. Mirenlo ahí. La policía le está quitando la cadena. Y es posible que sea detenido. La policía le está quitando la cadena. Mirenlo ahí. En una tremenda persecución con Papito Forever Estamos en vivo, míralo ahí, míralo ahí Persecución, persecución Con Papito Forever Míralo ahí, míralo ahí Tirao, en vivo desde la parte frontal de Jumbo Persecución con Papito Forever Míralo ahí, míralo ahí Míralo ahí, míralo ahí Míralo ahí, míralo la parte de la cadena En esta parte, míralo la parte de la cadena Ya la policía que está tratando De quitar la cadena, míralo ahí Y estamos en vivo desde nuestra ciudad de La Vega Persecución con Papito Forever El señor ha decidido encadenarse El señor ha decidido encadenarse En reclamo, en reclamo De que se le devuelva su camionera Míralo Pampers, míralo ahí Míralo Pampers Míralo ahí Míralo ahí, míralo ahí Tirado, en vivo Vamos a ver en qué esto va a parar Vamos a ver en qué esto va a parar El señor gastó más en cadena Míralo ahí El señor gastó mucho dinero en cadena Y candado Míralo ahí, míralo ahí ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Va en cuero, dice el que se ve encuerar Dice el señor que se ve encuerar En esta tremenda persecución Míralo ahí, volvió a ser niño el señor Míralo ahí Estamos en vivo Esperamos que este problema Se le pueda resolver De que haya un acuerdo entre él y esta tienda Jumbo de aquí de nuestra ciudad de La Vega Somos la persecución con Papito Forever Tirado, aquí están los agentes de la policía Míralo ahí Tirado, míralo ahí Míralo ahí Tirado, en vivo Y ya la policía Lo ha quitado de esta área Míralo ahí El señor Está con sus pampers de adulto Míralo ahí Él dice que está pasando hambre Pero tiene pancita Míralo ahí Vamos a ver la decisión que aquí se va a tomar Van a hablar Míralo ahí la cadena Míralo ahí la cadena Porque como yo sé que en la isla cadena ¿Eh? ¿Cuál? Don ¿Confía usted en la justicia? Si se va a la justicia No confío en la justicia ¿Usted cree que te... No tengo fuerza para ser justicia ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en este país la justicia Nada más se va con los ricos Si yo ya he tenido dinero Ya ellos me lo habían pagado Pero como yo no puedo luchar con ellos Entonces ellos que le están ofreciendo 75 mil pesos 75 mil pesos Están admitiendo que es verdad Que le sustrayeron la camioneta ¿Está verdad? Y me entregaron los niños En la fiscalía En todos los lados Pero ¿y por qué usted no buscó a la prensa Para ayudarlo Con la denuncia? Así la busqué No ve cómo vinieron todos Es que usted tiene hijos Debe de darle vergüenza De usted ponerse así Está desesperado usted Estoy desesperado ¿Está desesperado? Estoy desesperado Bueno, míralo ahí Estoy desesperado Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí ¿Cómo lucho? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Es lo único que tenía Para buscarme en mi comida Bueno, míralo ahí Y el señor será detenido Y llevado al cuartel De la Policía Nacional En esta tremenda persecución Con papito forever Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Vamos a ver Míralo ahí Míralo ahí El señor Y Señores, yo no he cometido Ningún delito Usted está reclamando Mi derecho Su guagua ¿Verdad? ¿Cuál es el valor De la guagua? 350 mil pesos ¿Cuánto la tienda Le está dando a usted? 75 mil pesos ¿Eh? En cuero con mi familia ¿Cómo es que viene ahora? ¿Cómo es que viene? En cuero En cuero ¿Y no le da vergüenza a usted? Van a tener que matarme ¿Y no le da vergüenza Que lo vean en bola? No me importa A él no le importa Dice el señor En esta tremenda persecución Con papito forever Y estamos en vivo Mire, la guagua de la policía La guagua de la policía Estamos en vivo Desde la tienda La parte frontal De la tienda Jumbo En esta tremenda persecución Con papito forever Míralo ahí Mire el señor Ahí en pamper En pamper Y será llevado Al cuartel De la policía Nacional Estamos en vivo Persecución Tirado En vivo Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Mire el señor Don, una última palabra Don, una última palabra Quiero mi guagua Don, una última palabra Es mi guagua que yo quiero Quiero su guagua Es mi guagua que quiero Y si no le dan la guagua ¿Cómo que vienen? Quiero aquí con mi familia Hasta mi abuela Hasta su abuela Venú Bueno mi gente Ustedes escucharon Y ya Ya en la parte frontal La policía logra Quitarle Lo que es la cadena Los candados Al señor que ha decidido Hacer este tipo de reclamo Aquí En la parte frontal De dicha tienda Somos la persecución Con Papito Forever Avenida Pedro Rivera En nuestra ciudad de La Vega Bendiciones Dios los bendiga Hacen buenos Buena tarde Digo Buena tarde Bendiciones